Joker es una película que anunciaron hace algunos años, todo el mundo pensaba en ese entonces que iba a ser el basón de Jared Leto el que iba a recibir su propia película Pero después castellaron a Joaquin Phoenix y todos nos dimos cuenta que esto era algo muy diferente y probablemente separado a lo que está trabajando DC en su propio universo Ahora Joaquin Phoenix es un actor que no escoge cualquier guión y desde el primer trailer uno podía sentir que era algo muy diferente a cualquier película de superhéroes o de cómics que se haya hecho Yo pensaba que tras escuchar tantas noticias de esto al llegar a ver la película iba a tener las expectativas tan altas que a lo mejor no iba a gustar o no iba a alcanzar lo que esperaba Y bueno la verdad es que no sé qué tan buena tiene que ser para que a pesar de que todo el mundo te diga que está muy buena la veas y no puedas estar más de acuerdo con ellos Es una película hecha con pensamiento, con sentimiento, no es un producto que capitaliza sobre la popularidad que tienen los cómics ahorita Es un estudio de personaje que incluso llega tan lejos como para tener comentario social Hice un análisis sobre la situación de algunas personas con problemas mentales Y sin tomar en cuenta los temas es una película bien dirigida, bien escrita, bien filmada Vaya, todo está muy bien y estoy bastante sorprendido por eso Cada una de las escenas fue realizada con tanta atención al detalle Haciendo un buen uso de la colorimetría, por shadowing Con diálogos muy precisos que ayudan a progresar en la historia Pero que sobre todo ayudan a progresar en la psicología del personaje principal Que bueno, ese es un proceso bastante complicado En otras películas de gente que es buena y que se vuelve mala Ese era mi principal miedo con Joker Pero durante toda la película vemos un proceso que está muy bien justificado Incluso desde las primeras escenas podemos ver que es alguien que ya tiene bastantes conflictos Que ha tenido pensamientos probablemente siniestros desde antes de que empezáramos a ver esta historia Ese ya es un paso de la dirección correcta Pero después cada escena o cada incidente que tiene Está muy bien justificado para que este personaje se convierta próximamente en el guasón Y son estas escenas las que te ponen en este sentimiento de incomodidad Porque te ponen en un conflicto moral Las cosas que hace no son buenas Pero de alguna manera entiendes por qué lo hace El hecho de que tú estés entendiendo algo de esa manera Es la cosa que más impacta de la película Nuevamente menciono como Todd Phillips alcanzó a abstraer muchos conflictos Que suceden en esta sociedad Y que constituyen la percepción de injusticia que tienen muchas personas con respecto a la sociedad Temas como el recorte de recursos, la falta de apoyo del gobierno La apatía de los que más tienen Y la falta de la sociedad en general Para tener en cuenta las necesidades de alguna persona con problemas mentales Y más que en las escenas como tal Está hablando de estos temas tan importantes Cuando una película hace eso, tiene ese poder Sabes que es una gran película Este hombre dirigió, ¿qué pasó ayer? Háganme el favor Pero bueno, hablemos de otros temas Todo el mundo está hablando de la posible nominación Del posible Oscar de Joaquin Phoenix Y bueno, la verdad es que durante todo el año Todos los años Están saliendo posibles candidatos al Oscar Pero en este caso Joaquin Phoenix Da una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida Y eso no llego a decirlo muy seguido Creo que nadie llega a decirlo tan seguido Desde la primera escena No, deja tú la primera escena La segunda toma Hay tantas capas de sentimiento en esa escena Y continúa durante toda la película Cada movimiento comunica algo Un pensamiento, una emoción, algo Para mí, esas son las mejores situaciones Cuando con cosas como el caminar Puedes saber algo de la psicología de ese personaje Aparte del basón hay otros personajes del universo de Batman Que salen A pesar de que sí, obviamente los pusieron Para conectar a fuerza esta historia Al mundo de Batman No se sienten forzados Porque cumplen un propósito en la historia Y bueno, algo que me gustó mucho también Es que hay varias escenas Que quedan abiertas en interpretación Y sobre todo, mientras más nos acercamos al final Hay una cierta ambigüedad en estas escenas En las que no sabes qué pasó No sabes qué está imaginando Qué real Qué no Y eso me parece bastante bien cuidado Y bien diseñado La verdad es que no tengo ningún problema grande con esta película Solamente unas cuantas cosas Pero la verdad es que no importan demasiado La primera y creo que es la más importante Es que en algunos momentos es lenta Y no precisamente por cuestiones de ritmo Más bien es porque hay algunas escenas o arcos De personajes incidentales Que a lo mejor no aportan algo nuevo Que no haya aportado ya a otro personaje Llega un punto en el que es darle más en la torre a Arthur Para que se vuelva cada vez más loco Pero es un poco repetitivo Sin embargo, no diría que hay un personaje que puedes desechar Porque en algún otro punto de la película Aportó algo Entonces creo que estuvo bien haber terminado ese cuento Aunque sea un poco repetitivo Para que después no te quedes con dudas Otra que más bien tiene que ver con lógica Se supone que empieza una revuelta social en Ciudad Bótica A través de algo que no es motivo para generar una revuelta social Al final, nuevamente, es necesaria que haya esta revuelta Para dar el final que tuvo Que fue un final muy bueno Pero la manera en la que surgió fue una decisión muy rara Y no me parece lógica Y mi última queja que es algo ahí sin interamente personal Es que para mi gusto La intro, la escena introductoria Dentro de todo lo que pasa que es muy realista Esta siento que queda fuera de tono Y suena como un idea un poquito más infantil Más cliché, más de bullying de toda la vida Recuerdo en algún momento haber pensado Cómo sería ser una adaptación de The King Joke Que cuenta los orígenes del guasón Y le veía todo el potencial del mundo Para hacer una película bien pensada Bien dirigida Que fuera profunda Pero créeme que nunca se me habría ocurrido Algo como lo que tuvimos aquí Yo le doy a Joker Una A más Casi nunca doy calificaciones perfectas Porque me parece que esas deben estar Reservadas únicamente para aquellas películas Que se vuelvan clásicos Y no solamente eso Sino que además Denle las notas perfectas Para ser consideradas Una gran película Y bueno pues esa es la reseña Sin spoilers De Joker He pensado tanto en esta película Que tengo ganas de hacer Una de esas spoilers Que es algo que igual casi nunca hago Así que Me dispondría a grabarlo en este momento Así que denle click Y nos vemos en el otro lado Así que ya nos vemos en el otro lado Cualquier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!